Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lujo. Por fin, después de casi un año o más, he vuelto al canal. Me pasaron bastantes cosas que las voy a escribir quizás en el blog. No son muy interesantes, pero básicamente se me había echado a perder el computador. Después, gracias a la ayuda de mi papá, me compré las piezas para armar otro, pero era como uno de emergencia, por lo tanto no tenía la capacidad para poder producir videos. Y luego empezaron a pasar ciertas cosas, trabajo, compromisos, visitas, algunos bajones por salud. Y la cosa es que dejé de subir videos. Ahora, ya cuento con un computador mejor. Sin embargo, me gustaría hacer muchas más cosas. Y me gustaría si ustedes pueden ayudarme. Así que si son de Chile, quizás me mandan unos mensajes y les doy la cuenta RU. Y si son de otra parte de Latinoamérica, de España o de otra parte del mundo. Y ven mis videos y les gusta y quisieran apoyarme. Porque tengo varias ideas para hacer. Por ejemplo, comentar acerca de películas. Hacer críticas acerca de las cosas que pasan. Hablar de los Illuminati. Y antes hacía videoblogs acerca de la mentalidad positiva y una pila de cosas truculentas que he inventado ahí. Y me gustaría seguir haciendo esas cosas. Y volver, por supuesto, a lo que tiene que ver con Blender porque ha pasado una cosa bastante curiosa. Cuando subía videos a Blender de manera regular, se me suscribía una persona a otra persona. Pero ahora que dejé de hacer videos, casi todos los días se suscribe alguien. Es impresionante. Dejé de hacer videos y wow, suscriptores everywhere, everywhere, everywhere. Así que bueno, no sé, me gustaría que estos nuevos suscriptores. Y si alguno queda de los antiguos, de los fieles. Seguir haciendo entonces contenido. Y quiero como retomar lo que tiene que ver con Blender como editor de videos. Que es el BCE, Video Sequence Editor o Editor. Hay varias cosas que en este tiempo de inactividad pensé. Por ejemplo, como nunca mostré como poner dos videos a la vez. O como por ejemplo hacer que el fondo sea borroso, tenga blur y todas esas cosas. También nunca enseñé como acelerar el video. Y esas cosas entonces van a seguir con Blender como editor de videos. Y aparte va a haber otra serie ahora. La había querido hacer todas juntas, pero ahora la voy a separar. Y van a hacer animaciones en Blender, con Blender. Así que eso va a ser lo que voy a hacer. Y lamentablemente, más encima de todo lo que me había pasado, El último tutorial, ese archivo lo había perdido. Así que creo que tenía un respaldo de ese archivo que es bastante parecido. Y de ahí, de hecho lo tengo que buscar de nuevo y de ahí continuar. Ya para no dejar así como ese tutorial a medio salir saltando como dicen en Chile. Buscarla o el archivo y continuar con ese tutorial. O si no, recrearlo desde cero y continuar. Y voy a tratar de hacer algo de Blender como editor de videos y alguna animación. Ya, algo que tiene que ver con los motion graphics. Así que, gracias por esperarme si es que siguen ahí los suscriptores de antes. Perdón por la demora y retraso. Como les decía nuevamente, se los reitero. Me gustaría hacer muchas más cosas con mi canal. Pero necesito ayuda. Aunque tengo un computador mejor, no es el óptimo. Ya, me demoro mucho en hacer las cosas. Me demoro mucho en renderizar. Y eso significa, como no tengo nadie que me ayude, que se demora mucho, me desanimo, me desmotivo y todas esas cosas. ¿Ya? Pero bueno, con más detalles publicaré dentro de poco una entrada en mi blog. Donde les cuento más acerca de todo lo que me pasó y todo lo que se viene para el canal. Así que, gracias de nuevo. Espero que tengan una vida linda y eso sería. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.